La falta de información sobre el proceso de pesca del depredador pez león y la imposibilidad de hacerlo utilizando un arpón dentro del área marina del Parque Nacional, fueron problemáticas que enfrentaba la comunidad de Cahuita, en Limón, y que motivaron a un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica a desarrollar un proyecto de investigación para ayudar a solventarlas. La gente de Cahuita expuso la problemática de que a ellos no se les había llegado a dar información en sí sobre el pez león, digamos, aunque conocían el problema, no tenían información sobre el pez león, entonces, a raíz de eso, nos interesamos más en el tema. Este proyecto de acción social se llevó a cabo durante el año 2016 y se denominó La Presencia del Pez León y su Impacto en el Caribe Costarricense. El cual planteó la participación comunitaria como estrategia principal. En las comunidades ha sido vital, hay varias iniciativas, tenemos un proyecto muy interesante de iniciativas estudiantiles, que ha estado trabajando hombro con hombro en la zona de Cahuita, a la asociación de pescadores de ahí, y han buscado el empoderamiento también local, que ha sido fundamental. Básicamente lo que hicimos fue una serie de sesiones o talleres con la asociación de pescadores de Cahuita, desde febrero hasta septiembre, donde desarrollábamos la parte de historia natural del pez, los componentes ambientales, sociales y económicos que se puedan ver afectados, y la parte de manejo y aprovechamiento del pez. Las experiencias de estas actividades y talleres sobre la pesca, el manejo y aprovechamiento del pez león fueron plasmadas en el libro Cahuita y el pez león, producto final y legado de esta investigación. El ejemplar fue entregado de manera oficial a representantes de la comunidad de Cahuita durante el torneo de pesca que se desarrolló en Manzanillo en los primeros días de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!